Juan Manuel Santos no se le quedó callado a Gustavo Petro, jefes de estado tienen la obligación de ser especialmente rigurosos con la veracidad de lo que dicen. El expresidente Juan Manuel Santos lanzó una dura crítica al presidente Gustavo Petro. Santos sostuvo que los jefes de estado tienen la obligación de ser especialmente rigurosos con la veracidad de lo que dicen y a su vez compartió una carta abierta que le enviaron al jefe de estado. La misiva en cuestión es un documento que le presentaron al actual jefe de estado dos personas que fueron funcionarios de la administración Santos, Rafael Pardo Rueda y Eduardo Díaz Uribe. En ella quienes tuvieron los cargos de consejeros presidencial para el posconflicto y el director del programa integral de sustitución de cultivos advirtieron que el presidente Petro hizo falsas afirmaciones durante su discurso en Tumaco del pasado martes 10 de octubre. En esa intervención que tuvo lugar en la tarde del martes en Nariño, el mandatario colombiano sostuvo que la política de sustitución de cultivos generada en el gobierno Santos es un antro de corrupción. Señor presidente, ante el daño que sus públicas palabras hacen en nosotros, nuestras familias, amigos y en quienes han trabajado con nosotros, lo invitamos a que revise sus fuentes de información y rectifique públicamente su decir. Escribieron Pardo Rueda y Díaz Uribe.